Al ver los modales y tonos que presuponía educados, al ver un pleno en el Congreso, al ver algunos diputados, en especial me refiero con gran cabreo y con enfado a los que aplauden y ríen si recortan al parado. Así es que digo, que se jodan los que mienten, que se jodan los que ocultan, que se jodan los tramposos, que se jodan los que insultan, que se jodan los ministros, que no dicen ni palabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que piensan, que tienen impunidad, que se jodan los que dicen solo es mía la verdad, que se joda ese listo que es más loco que una cabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los banqueros, que hicieron largo el invierno, que se jodan los borbones si encarcelan a su yerno, que se joda Carlos Díbar y la boca ya no habrá, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. Que se jodan los que hicieron, fortuna del desahuciado, que se jodan los ladrones pero nunca los parados, que se jodan los que siempre están rompiendo su palabra, y si soy parado digo, que se joda Andrea Fabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!